Si usted aún no sabe qué hacer en este verano, ya tiene una opción, o mejor dicho, 82 opciones para aprender y pasarla bien junto a sus amigos o familiares. A partir de la próxima semana, la Universidad Nacional dará inicio al periodo de matrícula de sus cursos participativos, que este año tienen 82 cursos entre manualidades, yoga, arte y también la enseñanza de idiomas que este periodo no solo incluye en inglés, sino también francés e italiano. Esta cantidad de cursos llamó la atención de los organizadores, pues este 2016 es uno de los años con mayor variedad de cursos propuestos para el disfrute de los interesados. Además, la variedad de horarios permite que las personas matriculen más de un curso. Claro, la matrícula la vamos a estar teniendo la próxima semana, martes, miércoles y jueves, es decir, 19, 20 y 21 de enero, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Y sí, tenemos alrededor de 80 cursos propuestos, ¿verdad? Y algunos en más de un horario, entonces hay bastante posibilidad y bastante variedad. Sí, esta vez no solo tenemos inglés, tenemos italiano y francés en lo que es idiomas, pero también hay diferentes tipos de cursos en computación, hay manualidades, hay cocina, repostería, hay también yoga, artes marciales, guitarra, bueno, tenemos una gran variedad de cursos, para niños también hay algunos. Entonces, pues sí, siempre vamos, tratamos de buscar la mayor variedad posible y pues yo creo que esta vez lo vamos a lograr. También, como ya es costumbre, en la universidad para este año se tiene una promoción, ya que por la matrícula de tres cursos, el cuarto se lleva de manera gratuita. La promoción aplica para grupos tanto de familiares o amigos. Esta promoción incluso no es individual. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted va con un amigo y entre los dos matriculan tres cursos, uno de los dos puede tener ese cuarto gratis. Igual aplica para las familias. El valor de cada curso es de seis mil colones sin importar el curso que se lleve. Ese será el precio único. Lo que hacemos, lo hemos hecho otros años, este año lo vamos a implementar también, que es por la matrícula de tres cursos o tres cupos en cursos, un cuarto cupo o un cuarto curso le sale completamente gratuito. Para la persona que se matricule o para algún familiar, para algún amigo, pueden venir en grupo, matricularse juntos y aprovechar la promoción. Entonces, por cada tres cursos, un cuarto completamente gratuito. El valor de cada curso, de cada cupo, es seis mil colones, no importa el curso. Y muy importante que sepan que los cursos son pequeñitos, son participativos, son de ocho horas nada más, distribuidas entre el 25 de enero y el 6 de febrero, para aprovechar las últimas dos semanas de vacaciones de las escuelas y colegios. Esa es la idea, ¿verdad? Y que la universidad abre sus puertas a la comunidad, que esto se llene de gente, de niños, de jóvenes, de adultos. Y pues son dos semanas muy alegres, muy activas, muy llenas de movimiento. Y pues esa es la idea realmente, y es el propósito del proyecto y de la universidad. Un detalle que llama la atención de los organizadores es la cantidad de cursos y reconocen el deseo de los voluntarios de enseñarle a los demás su conocimiento en algún área específica. Esa es la idea, el proyecto funciona por voluntariado, es miembro de la comunidad, estudiantes también, algunos profesores que ofrecen un curso, una propuesta de un curso, de algo que quieran compartir sus conocimientos. Ese proceso ya se cerró en diciembre pasado y de ahí es donde salen las propuestas para los cursos. Cada instructor propone su horario y así es como funciona. Entonces lo que ofrecemos en la página de Facebook, cursos participativos, una peseta, ¿verdad? Que lo pueden revisar, ahí está la lista de cursos completa para que cuando se vengan ya sepan más o menos que quieren matricular. Pero eso es lo que proponen los mismos instructores e instructoras que participan en el proyecto. El periodo de matrícula arranca el próximo martes 19 de enero y se extenderá por tres días hasta el jueves 21 en horario de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Recuerde que para llegar hasta la Universidad Nacional también hay servicio de buses que salen de San Isidro del General hasta Rivas en una frecuencia de 45 minutos. Entonces, que salen del centro, que van hacia arriba, si pasan por acá, más o menos cada media hora, 45 minutos. Y sí, pues vamos a estar mi persona, mi compañera Yendria Alvarado y un asistente que tenemos que nos va a estar ayudando con la matrícula. Esperamos mucha gente y esperamos darles el mejor servicio posible, ¿verdad? Aquí en la biblioteca del campus Pérez Celedón. Yo creo que es inevitable, yo creo que esperamos tener muchísima gente. Yo les recomiendo que si quieren encontrar cupo en ciertos cursos, ¿verdad? Hay cursos que no tenemos problema, casi siempre hay espacio, pero hay otros que se llenan muy rápido, como los de servicio al cliente, como los de inglés. Entonces, que se vengan ojalá el martes, ¿verdad? Sin embargo, aquí vamos a estar el miércoles y el jueves también ofreciendo los cursos. También nos pueden preguntar, consultar por Facebook, a ver cómo va llenándose los cursos, si tiene si hay cupo. Entonces, ahí les podemos dar información o llamarnos al 2562-4434. Si usted desea más información sobre los cursos, puede contactarlos en el Facebook Cursos Participativos 1PZ o al teléfono 2562-4434.